A mí no me llames pa' beber Mejor de aquí a buscar Me invitaron a una fiesta Y yo contento que fui Me invitaron a una fiesta Y yo contento que fui Me dije que yo vi tu chupa Y yo le dije que sí Yo vi tu chupa Y yo le dije Tu chupa Sí, yo chupo Tu chupa Que sí, yo chupo Tu chupa Ajá Yo chupo Tu chupa Yo sí, no sé tú A paso, niño Ventura Y yo chupo Andy Yo chupo Me mató No, yo Andy Pero yo como beso algo Comparte, Leo Uno Dos Tres Cuatro Cinco La vuelta Tumba 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 Tumba